Buena gente, ¿cómo va? Tenemos que seguir con las buenas noticias, ya que el mismísimo Peluca está teniendo otra excelente jornada en acciones, ¿no? Acciones argentinas sin techo se disparan más del 22% en Wall Street. De esta manera, la bolsa porteña anota un impresionante avance cercano al 50% en las últimas 5 sesiones. En tanto, en la plaza neoyorquina, en una sesión marcada por una jornada más corta, los papeles de empresas locales no detienen la buena performance. Esto es excelente para mi ley para que consiga deuda, muchachos. Es indispensable tener a los mercados contentos. Así, bueno, no dan deuda y no tenemos tantos problemas, ¿no? Con el tema de la Lelix. Vamos a necesitar plata, ¿qué quiere que te diga? No me gusta, pero bueno, es lo que hay. Encima, al parecer, estos mismos se pusieron contentos tras la designación de Caputo como Ministro de Economía, ¿no? Si ponía a un Kicillof, mi ley iba a bajar todo, obviamente. Y para mí que se hace un gobierno medio pelo y con los mercados volando, empresas viniendo al país, todo así, todo al taco, se queda toda la vida, mi ley, ¿no? Baja un poco la inflación y ya estamos. Tenemos más cambios en el gabinete del peluca. Giordano Alancés, miren. Todavía no está del todo convencida y creo que es Santiago Caputo, el sobrino de Toto, el que está terminando de gestar todo. Es muy probable. No saben el rol protagónico que tiene este joven, Santiago Caputo, de 37, 38 años. Bueno, a Píparo también la, ¿no? Claro. Píparo anunció en las redes que... Pero fue recién, ¿eh? Recién fue, me parece que algo... ¿Qué le van a dar? Y no sé, porque quedó muy enojada. Me contaron que no le atendía el teléfono, que llamó mi ley a Píparo y Píparo no le contestaba. O Campo también muy enojado, ¿eh? Todo el equipo de Campo se fue enojado. Hay heridos, hay heridos. Hombre de San Miguel con Urbano Bonadense. Bien, dale. Y acá viene Osvaldo Giordano, que lo teníamos como dato. Eduardo ayer lo confirmaba luego en la continuidad del pase. Ex ministro de Finanzas, hasta ahora es ministro de Finanzas en Córdoba, desde ya desde el año 2015, hace muchos años que está al frente de las finanzas de Córdoba, pero también hombre de estrecha confianza de la Sota, de la Sota, perdón, de Schiaretti. Pero un hombre que en todo el arco económico tiene mucha, muy buena reputación, ¿no? Especialista en sistema previsional, peleó por la caja de jubilaciones de Córdoba, viene de la Fundación Mediterránea, fundó IDESA. Bueno, un, digamos, un punto muy, muy senior para el gabinete de mi ley. Bueno, excelente y sabia decisión del peluca, ¿no? Las cosas hay que dárselas a los mejores que te rodean, obviamente, a los mejores de una alianza política que tengas a mano, como es en el caso que este soldado de Schiaretti, Osvaldo Giordano, dirigila el ANSES. Hombre de Juan Schiaretti es el actual ministro de Finanzas de Córdoba y fue clave en las negociaciones con el organismo nacional por las deudas con la caja de jubilaciones de esa provincia. Píparo no tenía conocimiento del ANSES, obviamente. No la veo bien en ese puesto. Que se queden diputados, porque aparte, si se va Píparo, creo que va a entrar la suplente de alguien que habrá puesto espera en su momento y probablemente sea una larretista, una... Yo qué sé qué van a hacer, ¿no? Capaz que suena impresentable a cualquiera y qué sé yo. Necesitamos a uno con experiencia, porque el que estuvo antes era Nerón. Si le dabas un ANSES sano era otra cosa, pero con el quilombo que tenemos por todos lados, y encima sumamos gente de Schiaretti, mucho mejor, ¿no? Ahora falta Randazzo como presidente de Cámara de Diputados. El tipo en la elección del 25 probablemente no va a dar territorio en Buenos Aires, dentro de todo es coherente, ponele de lo que fue el quinerismo lo más coherente, y puede llegar a tener consensos con diputados de otras fuerzas para sacar leyes. Esa es la clave. Con un ritondo de Cambiemos solo tenemos algunos que se pueden llegar a sumar, pero de todas formas están con el PRO y van a estar con nosotros en algunas cosas, por lo menos. Y bueno, hay algunos que se van del país, miren. El resultado de la elección, la pregunta que disparó en mi casa es, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos del país. ¿A dónde ir? Tus abuelos, tus abuelos, que fueron perseguidos por la dictadura, se quedaron. Nosotros nos quedamos. Nos quedamos acá, aparte no tenemos a dónde ir. Este es el país que nos toca y hay que respetar a la gente que eligió otra cosa. Paz, amor, afecto, contención, refugiarse en los suyos. Lo que explotan son los que, como nosotros, que tenemos que caminar 15 minutos por una calle de tierra a tomar un colectivo y que esa calle de tierra se estaba construyendo muy despacito, más o menos bien, hasta que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando llegó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se paró prácticamente. Después empezó muy despacito. Bueno, ahora se acaba la obra pública, ¿sí? Es decir, que por lo menos por cuatro años, aunque yo no creo que dure cuatro años este gobierno, por cuatro años no vamos a tener un asfalto para que pueda pasar un colectivo. ¿Sabés qué, Paco? Disculpame, estoy haciendo una especie de catarsis. Me parece que, por lo menos lo que apliqué en mi vida desde anoche hasta hoy, con una sensación de vacío enorme, pero gigantesca la sensación de vacío que me atraviesa, es contener a mis papás, abrazar a mis hijos, refugiarme en los amigos y seguir defendiendo lo que uno cree y considera correcto. No estoy bajando línea, no les propongo nada, simplemente estoy contando mi receta para atravesar estas horas que, por lo menos para mí, son demasiado tristes. Bueno, al final están llorando todos, obviamente, no van a hacer absolutamente nada. Primero, que la pregunta, obvio, ¿no? Se están preguntando, no vamos del país, no vamos del país. Brancatelli en su momento dijo que si ganaba Macri, no, me voy del país, que va a destruir todo, me voy. Y bueno, siguió anocheando toda la vida, ¿no? Segundo, en otro país pasan hambre porque la mayoría no sirve para absolutamente nada, no, no, no genera rating, no genera nada. La mayoría de periodistas no sirve para nada y sin pauta estatal o giro de plata de los políticos no son absolutamente nadie. Y en cuanto a Navarro, es todo pauta estatal, ¿no? Ahí ya, no, 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 no puede hacer nada afuera, es un delincuente. Si Milley se queda ocho años, esta gente va a seguir existiendo porque la va a financiar la nueva oposición progre con Kicillof a la cabeza, con Larreta a la cabeza. Pero el peruca va a tener viento de cola y el máximo temor que tienen los Kirchhoff es que Milley se quede por mucho tiempo ya que andan quedándose fuera de las cajas, ¿no? Imagínense ocho años fuera de la caja, ¿no? No, quilombo, quilombo. Encima si son ocho, probablemente viene otro de Milley y se quede más, ¿no? Pero bueno, se quedan afuera de los negocios, se quedan afuera de absolutamente todo y eso los hace volver locos. En fin, yo no sé qué onda este caputo también. Para mí que va a ponerlo para conseguir plata, al Ikerra, al Elix, pases y afuera, ¿no? Pero después puede llegar a retomar el plan dolarizador, aunque a mí la verdad no me gustaría que siga con ese plan porque es muy arriesgado, ¿no? Si se arregla la economía, no hace tanta falta. Obviamente Javier lo haría para que en un futuro alguien lo venga a imprimir. Yo lo entiendo perfectamente, pero esto lo digo porque me da miedo que algo haga mal, que alguien meta la pata, que salga por el aire volando el chabón, ¿no? Es un tema complicado. Además el tipo va a necesitar también mucho más dólares para dolarizar que a día de hoy va a ser todo más complicado. Es más deuda, deuda es impuesto futuro. Es un tema complicado, gente. No sé, ustedes me van a criticar. No, ¿qué decís? La dolarización, pero bueno, es complicado. Tiene sus beneficios, tiene sus contras, ¿no? Tiene sus beneficios, tiene sus beneficios, tiene sus beneficios. Gracias por ver el video.